Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal de noticias, Noticias de Venezuela. Roberto Enrique sobre la salida de Edmundo González del país. Necesitamos este resguardo y sea útil a la causa de los venezolanos. En una entrevista exclusiva con el portal El Cooperante, el presidente de Copey OK Roberto Enrique compartió su opinión sobre la reciente salida de Edmundo González de Venezuela y su visión acerca del papel estratégico que este último puede desempeñar en el contexto político del país. Enrique resaltó la importancia de garantizar la seguridad y la protección del diplomático de carrera considerando que con su contribución a la causa democrática es fundamental. Nosotros necesitamos que Edmundo González Urrutia esté bien resguardado y que sea lo más útil para la causa de todo lo venezolano. A su juicio, el ex embajador podría ser más efectivo, fuera de la frontera de Venezuela especialmente, dado que enfrentaba la persecución y acoso por parte de las autoridades en el país. Todo lo que pueda ser eficaz para cumplir con sus objetivos que hemos planteado porque debido a la represión que había en el país ya tenía una orden de captura encima, habría un nivel de hostigamiento muy fuerte, creemos. Ante la comunidad internacional puede ser muy útil y una palanca de apoyo para la lucha que estamos dando aquí. El líder de COPEI también hizo hincapié en la necesidad de mantener la cohesión entre los principales actores políticos María Corina Machado, la Plataforma Unitaria y Edmundo González Urrutia.